Mi canción fue bonita para entrenar. Ay, Dios mío. Son muchas. Reggaetón, calladita de Bad Bunny. El país más difícil a vencer para mí ha sido China. El país con el que más me gusta enfrentarme hasta el momento ha sido Puerto Rico. Lo que más extraño es a mi hijo. Para mí significa jugar en casa, significa muchísimo. Es un orgullo, es una pasión. Es diferente sentir el calorcito de toda tu gente, de tu familia. Después del entrenamiento, descansar, comer, escuchar un poco de música, relajarme. La última película que yo vi fue John Wick 3. Mis atletas favoritos son Thaisa, de Brasil, una central. Jordan Larson, de Estados Unidos. Ya se puede quedar ahí en dos. Sí, sí.